buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración estamos viendo la maqueta del diagrama de refrigeradoras no frost el mejor sistema eléctrico para refrigeradoras no frost del tipo coreano así que vamos a hacer la práctica de la maqueta que tenemos ahí en este vídeo vamos a pasar de esto a esto aquí vamos a conectar nuestro sistema eléctrico del tipo coreano por eso dice el encabezado o el título sistema eléctrico coreano explicación del sistema de deshielo para neveras no frost este es la representación práctica de la maqueta para sistema eléctrico de refrigeradoras no frost sistema eléctrico coreano donde el timer descansa durante el proceso de deshielo así que los invito a ver este vídeo es decir el siguiente vídeo mejor dicho donde vamos a conectar con nuestro cable de servicio la resistencia que vemos acá para que caliente cuando el timer le mande la señal a través de la patita número 2 aquí ya tenemos conectado todo solamente de analizar el circuito tenemos como decimos el cable de servicio la resistencia tenemos el termodisco un interruptor para hacer el papel del termodisco porque trabaja con temperatura baja o fría entonces para simular que está funcionando el termodisco vamos a cerrar el circuito con este interruptor tenemos también presencia del fusible térmico así como del timer y un foco que este foco nos va a encender cuando esté en posición 4 lo que sería el sistema de enfriamiento cuando esté en posición 2 que es deshielo él va a apagarse entonces lo vamos a ver en la práctica los invito a ver el siguiente vídeo para que veamos así funciona perfectamente bien que si el timer descansa cuando estén en defrost o en deshielo adiós al bloqueo de hielo con esto vamos a solucionar los problemas de bloqueo de hielo toda mi parte muchas gracias por ver este vídeo los invito al siguiente vídeo no olviden suscribirse darle like y los espero en los comentarios a ver qué les parece